En los siguientes días, el huracán rosa podría modificar gradualmente su trayectoria hacia la parte central de la península de Baja California y se prevé que toque tierra como tormenta tropical durante la noche del lunes o la madrugada del martes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 10 horas el fenómeno de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson se localizó en el Océano Pacífico a 1,015 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 11 kilómetros por hora. Se prevé que las bandas nubosas del huracán rosa mantengan las probabilidades de tormentas intensas en Nayarit y Jalisco, tormentas muy fuertes en Sinaloa y Colima y tormentas fuertes en Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que debido a las lluvias recientes el suelo está saturado, principalmente en la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y atender el llamado de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Notimex.